Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Giovanni Dos Santos tendría una nueva oportunidad en la liga BBVA MX. Tras la lesión del delantero ecuatoriano Ayrton Preciado, versiones apuntan a que Giovanni Dos Santos podría ser el reemplazo del atacante para el torneo Grita México Closura 2022 de la liga BBVA MX. El jugador de 27 años se perderá todo el torneo debido a esa fractura. Durante el partido con la selección nacional de Ecuador, enfrentó a su similar de Perú en las eliminatorias sudamericanas. Ayrton Preciado sufrió una fractura en la tibia de la pierna izquierda. El jugador viajará a Estados Unidos para ser valorado por un especialista y de esta forma definir con exactitud el primer diagnóstico y lapso aproximado de su recuperación, indicó el conjunto de los guerreros. Por esta situación, el cuadro lagunero está obligado a buscar a un elemento que sustituya al jugador ecuatoriano. Según la octava Sport, el reemplazo podrá ser Giovanni Dos Santos, quien no tiene equipo actualmente. La carrera de Giovanni Dos Santos ha estado llena de presión, desde su debut con el Barcelona, su paso por el Tottenham, hasta su llegada a la liga MX. Miguel Herrera le dio la confianza en las águilas del América, pero al final, entre lesiones y adaptación, nunca logró despuntar. Y hasta aquí el video, no olviden en suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo qué opinas de este posible refuerzo que llegará a Santos Laguna a reemplazar a Ayrton Preciado tras su lesión.